¡Hola! ¿Qué tal a todos? Esperamos se encuentren muy bien. ¡Muy bien! Mi nombre es Luz Dari López, formadora del programa Jornada Escolar Complementaria. Para nuestra cápsula de hoy traemos ejercicios para mejorar el equilibrio dinámico en los niños. Para ello vamos a utilizar cuerdas, tablas, cajones, objetos como papel higiénico, cucharas y timpones. Nuestro primer ejercicio que vamos a realizar es caminando sobre la cuerda, pero lo vamos a hacer en puntas, puntas de pie. Hacerlo en punticas. ¡Muy bien! Bien, segundo ejercicio que vamos a hacer en puntas de pie, pero esta vez lo vamos a hacer hacia atrás. ¿Listo? Hacia atrás, despacio, tranquila. ¡Muy bien! ¿Listo? Para el tercer ejercicio vamos a utilizar un poquito de papel higiénico. Lo vamos a ubicar sobre la cabeza y vamos a caminar sobre la cuerda. ¡Muy bien! ¿Listo? Para el cuarto ejercicio lo vamos a hacer ahora hacia atrás. Con mucho cuidado, despacio. Vamos a tratar de que no se nos caiga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para nuestro quinto ejercicio nosotros aquí improvisamos con una tabla y unos cajones una barra de equilibrio. Para este ejercicio vamos a llevar un ping-pong. Primero lo vamos a hacer con nuestra mano derecha. Un ping-pong en una cuchara. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a cambiar de mano, vamos a usarlo con la mano izquierda. ¡Súbete acá! ¡Muy bien! Y ahora la vamos a hacer con mucho más dificultad llevando dos cucharas y dos ping-pongos. ¿Y esto? Muy bien Estos eran nuestros ejercicios de equilibrio dinámico que traíamos para hoy En nuestra cápsula nos vemos en una próxima Muchas gracias Gracias